Le abro mi corazón al servicio de las comunidades, fueron las palabras del obispo de Montelíbano, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, al asumir la dirección de esa diócesis. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Santander absolvió al exalcalde de Pinchote, Edgar Orlando Pinzón. La CUT y sus sindicatos en San Gil marcharán este martes contra las políticas del gobierno. Buceta Particular se estrelló en la vía San Gil-Bucaramanga, dejando tres heridos y una persona fallecida. De igual forma, dos accidentes se presentaron en San Gil, dejando un menor de edad y un motociclista lesionados. De 82 juntas de acción comunal habilitadas en San Gil, 12 tuvieron problemas para elegir directivos. Radican quejas por irregularidades en la elección de las juntas Acacias III y Villa del Prado. El equipo técnico que elaboró el plan especial de manejo del Centro Histórico de San Gil socializó el documento. San Gil conmemoró el Día Mundial de la Danza. Más de 600 personas fueron atendidas en la jornada de salud promovida por Unisan Gil, en asocio con la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Con motivo del primero de mayo, el nuncio apostólico y el obispo de Montelíbano abogan por trabajo digno y justo para todos los ciudadanos. El santandereano Pipe Villabona es el nuevo rey vallenato juvenil. Transoriente inauguró el gasoducto Gibraltar-Bucaramanga. Paola Andrea Trujillo es la nueva señorita Santander. Informativo Tele San Gil con Nicolás Guillino Sánchez y Lina María Arevalo.